El Instituto Superior Tecnológico TENA brindará tres capacitaciones que iniciarán el 4 de octubre de 2021. Estas están enfocadas en edición de imágenes para redes sociales, didáctica de la literatura infantil y organización efectiva y liderazgo. El requisito para el ingreso de este curso se requiere que tenga conocimientos básicos en pedagogía infantil, educación inicial, psicología y afil. Este curso lo estamos iniciando el 4 de octubre de 2021 y culmina el 26 de octubre de 2021. Asimismo se lo va a desarrollar de forma virtual, siguiendo un cronograma de fechas y de actividades que se trabaja. Para este curso tenemos disponibles hasta el momento 39 cupos, en donde les hago la cordial invitación para que se inscriban, todavía estamos a tiempo y lo puedan desarrollar. Cada curso está programado con una duración de 40 horas y se desarrollarán de forma virtual, por lo que las personas interesadas deben inscribirse en la página del instituto. El límite de edad es a partir de los 16 años, con la propia de la cédula y puede inscribirse en http.capacitacion.isttna.edu.es. En ese enlace, la gente puede seleccionar el curso que requiera y ahí puede inscribirse. Tomando en cuenta las temáticas, el número de participantes es limitado por cada curso, los mismos que tienen fechas distintas de culminación. Es importante indicar que estas capacitaciones son totalmente gratuitas. Hago la invitación a inscribirse en el curso de organización efectiva y liderazgo, así como también en el curso de didáctica de la literatura infa. Estos cursos están diseñados especialmente para nuestra ciudadanía y aprovechemos que es totalmente gratis. Al final, los participantes que hayan aprobado el curso, obteniendo un mínimo de 7 puntos, recibirán un certificado validado por la CENESID. Con cámaras de Pedro Cerda, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.